Ahí estamos Hola que tal bienvenidos, no espérate porque yo no se los voy a enseñar todo y me van a decir que se los voy a enseñar todo Ese haul se los voy a partir Se los voy a partir y no les puedo enseñar todo en un vídeo Bueno hoy no estoy yo ni como para grabar ni nada de nada porque se me torció el día por una tontería Marianela porque no me estás contando esto porque yo siento que aunque ustedes no me puedan responder ustedes me están escuchando Al final yo sé que yo voy a acabar este vídeo mejor que cuando lo empecé a grabar, o sea mejor que ahora Que es una chorrada pero son esas cosas que te molestan, ¿sabes? Siento que dos personas han jugado con mi trabajo y siento que me he tomado un comentario personal cuando no es algo personal O sea no es algo personal y ni siquiera era para mí pero creo que lo entendí mal porque como venía de tener esa cosa de Como de esa falta de respetillo hacia lo que yo hago, no por parte de haters ni nada, que como siempre digo yo las tendré pero no las conozco Pero me dejó como mal, es como contra, ¿por qué? ¿por qué tengo yo que estar explicando? ¿Por qué hacen eso? No lo hagan, no jueguen con el trabajo de las personas Aunque a ti te pueda no parecer un trabajo, te pueda parecer un hobby, pues si tu trabajo es tu hobby ¡Olé! Pero no, no ¿Y el tiempo qué? ¿Y el tiempo qué? Que no, que me quedé yo, que me quedé yo, que yo no tenía que soltar Aunque sea así como mi tía Bema que habla que no habla, pues lo mismo yo ¿Es tú? ¿Ya te lo conté y estoy mejor? ¿Ya te... que... ¿sabes? Es que... es que... Bienvenidos a un nuevo vídeo y lo que les traigo hoy es un haul de única y exclusivamente Sara ¿Vale? ¿Y por qué única y exclusivamente Sara? Pues porque son varias piezas Son piezas ya de cara a otoño-invierno Y son piezas que están muy pensadas Porque no tengo yo... O sea, yo he hecho ahora una compra de ropa Pensando en... Pensando pues en hacer looks y en renovar y todo el rollo Pero... Tengo tantos básicos en el armario Tengo tantas ropas que realmente no me apetece comprar ropa Pero tristemente, aunque yo pueda estar años y años sin comprarme ropa con la ropa que tengo La gente quiere ver novedad Y yo lo entiendo Y al final, pues eso es lo que una tiene que hacer Pero con cabeza Entonces, ustedes úsenme a mí como si quieren de conejillos de indias Para que ustedes no se tengan que comprar las cosas Pues ya me las compro y les digo Oye, chicas, ¿vale la pena o no vale la pena? Así que vamos a por las prendas de Sara Les enseño por qué Para qué Y pensando en qué Hoy puedo estar un poco pesa Ustedes permitanmelo, ¿vale? Pero venga, vamos allá Dentro vídeo Empezamos con este vestido rojo ¿Qué? ¿Qué? Pausa, pausa Un momento, el otro día En otro vídeo que les enseñé de ropa o alguna chica me dijo Bueno, es que las que te seguían por Instagram ya las hemos visto Por YouTube Yo lo que hago es explayarme Porque Insta no me deja tiempo para hablar todo lo que yo quiero hablar Para enseñarles las cosas mejor Con más detalles Explicarles y demás Pero además Hay personas que me siguen por aquí Que no me siguen por allá Entonces, por favor Todas esas personas que se reporten ¿Por qué? Porque para eso también lo hago No voy a... Yo no tengo contenido exclusivo Mujer No tengo tiempo Yo no tengo tiempo Yo enseño por todos lados Entonces Este vestido Que lo enseñé por Insta Cuando lo enseñé Llevaba cuesta la talla S Cuando me lo probé Lo notaba como un poquito largo Como por aquí Entonces dije Mira, me voy a pedir una XS Que yo creo que me va a quedar mejor Y esta es la XS Que llegó ayer O antes de ayer Y creo que me queda bastante mejor Yo me noto aquí Como más Más cogidita Y Claro, yo no tengo pecho Entonces yo Para llenar esto Pues es un poquito complicado Así que en este caso Y con este vestido Llevo una talla XS Alguna por ahí dijo Ay, lo veo un poco como Fuera de lugar Como muy aniñado Que si la edad Que si no sé qué Yo Creo que sí Que uno Tiene que saber La edad que tiene Y yo pues a lo mejor Con 65 años No me voy a poner una mini falda O sí ¿Quién sabe? ¿Sabes lo que te digo? Pero Uno ya tiene bastante Con lo que tiene Como para no ponerse ropa Con la que se quite años No sé si me explico ¿Sabes? Entonces Yo me voy a quedar con el vestido Y a mí me encanta el vestido Me encanta el rojo Estaba también en negro Y creo que también estaba En otro color Si no tienen un vestido negro De fondo de armario Cojan este Que ya ven Que no van a tener Ningún tipo de problema Con escote Ni con nada Es verdad Hoy sí Manga corta Invierno Rebeca Chaqueta O sea Vas a capas Y si trabajas en una oficina O en algún sitio Donde haya calefacción Pues veis Aprovecha Y lo luces Lo voy a poner con medios Perfectamente Pues claro que sí ¿Por qué no? Yo pienso que si te lo pones Con plano De hecho vamos a hacer una cosa Me compré estas bailarinas En negro También en Zara ¿Vale? Tienen así como la puntita Son un poquito más cuadradas Son bastante abiertas Por esta parte de aquí Y son anudadas Al tobillo Y hacen como un cruce Que me las voy a poner Para que vean Cómo queda con este conjunto ¿Lo ven con las bailarinas? Bueno Se pueden poner las bailarinas Con medias Con alguna chaqueta de color Lo que sea Y usar este vestido Pues de una manera Mucho más formal Bueno Con deportiva Me parece que también Le da como ese toque Hacer un vestido Rollo skater Le pones la deportiva Y una sudadera Encima Incluso Y que esto a lo mejor Parece una falda En un vestido O le pones una bombe Y ya le das Esa historia Un poquito más Casual Sport Más juvenil Con las bailarinas Pues sería un toque Más fijo Más prepi De oficina De un almuerzo Un brunch Oye Si no eres persona de tacones Pues para una cena ¿Quién no? Pero para cualquier otro día Le metes un buen collar Te recoges el pelo Te haces así como algo más especial Te pones una bota con tacón O un salón Que ahora se lleva tanto El leopardo Pues un salón con leopardo Un bolso pues con ese estampado De leopardo y tal Y le das ese otro toque Más arreglado Yo soy fiel defensora Ya lo saben De las prendas de ropa Que son versátiles Que te puedes poner Tanto para una cosa Como para otra Que la ropa la compramos Para usar Y aprovecho Voy a Voy a hacer Voy a bajar esto Y lo voy a poner zoom Para que las puedan ver Bien Un poquito De Como de taconcito Y va aquí cruzada Y la verdad es que pensé Que serían más incómodas Porque a lo mejor Son un poco duras O tal Pero ya les digo Que yo soy bastante especial Para los zapatos Siempre me duele Delante En los deditos Siempre noto algún tipo De molestia Y con estas no Porque Si se fijan Cuando se las enseñé en cámara Pero si se fijan Es que son súper anchas O sea La parte de aquí Es muy bajita Y tal vez para aquellas Que tienen los pies anchos Que siempre me preguntan Pues puede que le vayan bien Es tela No es Es como si fuera Una tela Jaspiadita No es tercio Pelos Ni piel Ni nada por el estilo Y Y no sé La verdad es que me gustaron mucho Sé que no son un zapato A lo mejor precioso Y que la gente Odia a las bailarinas Últimamente Pero Yo cada vez Les estoy cogiendo Más cariño Sé que no somos muy amantes De las bailarinas Chicas Pero Acabarán Acabarán pasando por ellas Acabarán pasando Acabaremos pasando por todo Otra vez Ha muerto un ciclo de la moda Y está empezando de nuevo Desde el principio O sea Si yo hubiese guardado Toda la ropa que tenía yo Cuando empecé con el vlog Cuando empecé con el vlog No antes Un poquito antes Empezar con el vlog Tendría todo ya Tendría todo Tú sabes cuando tú ibas a comprar Con tu madre Y te comprabas algo Y decías Ay Yo de joven Tenía un vestido Mira así Igualito con las tablitas Con el partidito Con el no sé qué Por lo mismo Pero ahora tú con tu hija Miren este que me estoy probando ahora Lo pedí online Y me lo estoy probando Ahora mismo Por primera vez con ustedes Este no lo vieron Las de Insta Por ejemplo Hay cositas que no han visto Las de Insta Entonces miren Espérate A ver si puedo subirme la cremallera Sin trillarme la piel Bueno ahora sabemos Que no sube Porque pedí una XS No entiendo por qué pedí una XS Porque normalmente llevo una S ¿Vale? No No me lo puedo acabar de subir ¿Vale? Imaginen que esto va a quedar así Porque sí que lo voy a pedir En mi tallo ¿Vale? Me parece súper bonito Me encanta el escote ese cuadrado La parte de aquí Voy a hacerles un zoom A ver Ay La parte de aquí Es corsetera Hace como así para adentro Entonces para mí Que no tengo una cadera pronunciada Pues me parece precioso Y me parece de alguna idea Es como muy cortito Puede ser corto Pero no lo notas incómodo No te notas como si estuvieras enseñando el culo Claro Ahora como no me lo puedo cerrar No les puedo enseñar la idea Que quería darles Con las bailarinas que me puse antes Quedaría fenomenal Con botas también Y la que es más de tu vida Pues se lo pone con deportivas Y va ella chulísima Imagínate tú Con este vestido Y unas ¿Cómo se llama? Y unas gold stars Estás en negro Te vas para la uni Y todo el mundo te mira Yo no sé cómo se vestían para la uni Pero yo me arreglaba De hecho El primer día que entré A la carrera Que realmente quería Porque yo empecé en otra Me echaron unos males de ojos allí Y yo dije What? ¿Esto es trabajo social? ¿O qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta rabia? No he abierto la boca Yo iba arreglada Yo iba Según yo ¿Vale? Entonces claro Como no me puedo cerrar este vestido Pues no No les puedo enseñar esta idea Que yo tenía Que era Ponerme esta camisa Debajo de este vestido Para darle un toque Más original O si Donde O sea Si van a salir y hace frío O vas a ir a cenar a una terraza Por ejemplo aquí Muy bien diciembre A cenar a una terraza Pues yo así no Yo es que yo soy muy friolera Entonces yo así Por mucho que quisiera No podría ir Entonces me tendría que poner debajo O encima Algo Y soy más de ponerme debajo Que encima Entonces me pondría esta camisa debajo Y que se vea un rollo Como si fuera Un smoking Algo así Pero en versión femenina Entonces Esta camisa es de Sara Del año pasado Que se las enseñé por aquí Pero me la traje del armario Porque quería hacer la combinación Que pena que no la pueda hacer Pero señores Señores y señoras La tela La tela de vestido Es como un poco Tiene elástico Tiene un poquito de elástico ¿Sabes? Tiene un poquito de elastano Pero voy a pedir Un cambio de talla Voy a pedir un cambio de talla Porque me parece ideal Y este lo tienen también En más colores Pero yo creo que el negro Es perfecto No me lo quiero quitar Qué bonito es Por favor Qué bonito es Ah lo que habría que ver después Es cuando te sientas Porque estas cosas corseteras Cuando te sientas Claro Esto al final Tiene aquí como unos Como unos alambres Realmente Entonces tú te sientas Y coge un poco La que si estás mucho tiempo sentada Puede llegar a coger La forma del alambre Y luego se pierde A lo mejor un poco La forma del vestido Te lo digo porque tengo otro En el que me pasaba lo mismo Pero me encanta Qué pena que no Sigo lo tollo correcto Bueno ahora pasamos A este conjunto Que es como una especie De color Verde militar Gris oscuro No sé No sé si es muy bien Me encanta De hecho se vende por separado Y yo no estaba muy segura De si comprar el chaleco Porque tengo varios chalecos Y me encantan Y todos los uso O sea me flipan Pero pensé Bueno igual Solo el pantalón Y ya está Pero Como les dije En algún otro video anterior Cuando te compras conjunto Y no tienes tiempo A la hora de vestirte O no sabes que ponerte Tiras el conjunto completo Y sabes que vas bien Entonces dije No Me voy a gastar perra Y me voy a comprar El conjunto entero Y creo que he acertado Así que Les diré Que el pantalón Es que es un rollo Lo de las tallas Porque nunca sabes Uno u otro El pantalón si es una XS Porque lo vi como largo No sé Me dio la sensación De que podía ser largo Es una XS Yo mido Uno setenta y dos Y ojo Donde me queda El pantalón O sea me queda De altura Perfecto Vale Queda perfecto A ras de suelo Que a lo mejor Lo lavo y se me encoste No lo sé Yo espero que no Por favor Y el chaleco Creo que también Pille una XS Porque lo vi muy largo Ahora les digo seguro Vale XS Los bolsillos del pantalón No están aquí Sino aquí delante Bastante original Porque si se fijan Aprovecharon para hacer El bolsillo Por donde baja La pinza del pantalón Entonces es como Que no se deforma Y luego tienen Opción de ponerle Cinturón Al pantalón Así que nada Este me encantó Y pienso lo mismo Pienso que son piezas Que te puedes poner Para salir Cena de empresa Yo sé que es un poco pronto Pero Oye Un buen collar Bien peinadita y tal Un buen tacón Y Arreando que es el hundio Y si no Pues para tu día a día Con deportivas Y luego por separado También Entonces creo que fue Un acierto Este gustó mucho Cuando lo enseñé Por Por Instagram Y yo creo que Fue un acierto Los trajes Además estos trajes Yo tengo trajes De hace Sin exagerarte Siete años Tengo unos rosa De hace siete años Tengo pantalones así Tipo traje Unos más rectos Otros más entubados De hace muchos años Que compro a veces En rebajas Por nueve euros Por diez euros Y no los quito O sea A lo mejor no me lo pongo En todo el invierno Porque me cuadra Que no me lo pongo Pero en los markets Que yo hago Que siempre hago uno al año Y tal Tampoco los quito Porque son tan básicos Tan clásicos Quedan siempre tan bien Y son tan para ese momento De no sé qué ponerme Que no me deshago de ello Vale Esto que se viene No es un conjunto Pero se los voy a enseñar Juntos El otro día No me acuerdo en qué vídeo Les dije que les iba a enseñar Una Rebeca marrón ¿Verdad? Que es Rebeca Pero luego una Pues se la puede Dejar así Con los botones Y que parezca una blusa Y si le das la vuelta Pues parece también una blusa Con los botones Por detrás Amiga Hay que pensar Hay que sacarle gusto A la ropa Y me la voy a combinar No es el mismo tono El marrón Aunque tal Pero me la voy a combinar Con estas bermudas Que me gustaron mucho Sí tengo que decir Que las bermudas No están hechas No están hechas Con mucho amor Porque es como que Parece que le falta tela Porque es una cosa De esto que tú lo metes En la lavadora Y sale seca ¿Ustedes me entienden? Pues vale Algo así parece Pero bueno Me gustó por qué Porque mira A mí que me flipan las bermudas Pero no todas me quedan bien Porque yo soy un bicho palo Y yo tengo unas piernas Pum Y no 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 He intentado hacerme Con unas vaqueras Así súper bolonas Pero que no señora Que me quedan fatal Total que vi estas de aquí Que son un poquito más largas Que otras negras Que tengo Que siempre con las pongo Me preguntan Que de dónde son Y dije Oye Pues me voy a hacer Con estas marrones Porque yo me las vi combinadas Con las botas Que yo tengo color crema Alta Incluso con las que tengo Exactamente igual En tono Las tengo también Es que me las compré En rebaja En crema En camel Bueno como un marroncito Es un color diarreal En realidad Y en granate Que tanto se lleva No de ahora Vale me las compré Recién parida de Victoria O sea hace 7 años Las botas Como pasa el tiempo Dios mío Esas botas tienen 7 años Que locura Dije Sí Soy yo Es mi rollo O sea Me mola Bermuda Talla también XS Vale Y aún así Y no estoy más flaca No estoy más nada O sea Talla grande Esta talla grande Fíjense Una talla menos De la que normalmente Lleven O depende de como la quieran llevar Vale Y la Rebeca La Rebeca Sime una talla S normal Es un punto Algodón Suavito Bueno no sé si es algodón Sí 100% algodón Maravilloso Y bueno Y bueno Oye Que así tampoco Queda tan mal Y voy a aprovechar Que tengo esto puesto Para enseñarles Un zapato Que sé que no les va a gustar Ay accidente Que no sea nada Sé que no les va a gustar Porque Es un zapato Al que yo llamo Yepeto O Pinocho O sea Yo tenía un disfraz De Pinocho Que me hice con unas amigas En carnavales Y este zapato Iría ideal Para ese disfraz No va a ser un zapato popular No va a ser un zapato Que ustedes vayan a ir ahora Corriendo a comprarse Pero les voy a decir una cosa Yo tengo unos zapatos Como estos En otro tono Que ya Me compré estos Porque los otros Están hiper zurrados Y es lo mejorcito que hay Para ese momento De mira No sé qué ponerme Para esos momentos También de entretiempo Que tú dices Ahora no me voy a poner Unas cholas Pero tampoco Me voy a poner unas botas O unos tenis Porque me voy a hacer de calor Bueno pues Esto es idea Del color súper combinable Y luego Les juro que son Tan cómodas O sea Son de piel Y la parte de Y la suela Está hecha como Parece que está como Blandita Como fluffy ¿Sabes qué te digo? Entonces sí Son un poco de Iñepeto De no sé De Iñepeto Pinocho Marioneta De lo que ustedes quieran Pero es que de verdad Chicas Ande yo ¿Cómo darías a la gente? Sé que no pega un carajo Pero ustedes me entienden ¿Verdad? De verdad son increíbles Me encantan Y tanto de estas Como de las negras Me compré un 37 Y queda perfecto Con más piel Probablemente En algún momento A la hora del uso Pues me cederá Pero un 36 No No es viable Bueno Obsesionada Con el marrón chocolate Además Siempre les he dicho Que el marrón chocolate Es el tono de marrón Más fácil Y más agradecido Para combinar Sé que la mayoría De la gente Piensa que es el camel Pero no Es chocolate Me hice con este vestido Que sí está hecho Con amor Tiene pesito ¿Sabes? Es verdad Que esta parte De aquí arriba Yo no la acabo Como de llenar Del todo Por lo que les digo Del pecho Pero una XGC Yo me la probé Y la XGC En este caso Como este vestido Tiene más tela Y no sé de tanto Ya no me quedaba A mí de todo bien Y yo con este Me encuentro cómoda Usaré otro sujetador Porque el que tengo Ahora tampoco Es el más ideal De todo Pero es de esta talla Me parece Súper bonito Súper versante Muy elegante Tiene esa cosa Así como de niña De niña buena No sé lo que les digo Y la altura Es muy prudente Que sé que Alguno lo verá cortito Pero que no vale Que mi culo Mi culo está aquí Y esto acaba Aquí abajo O sea Me atrevería a decir Que es de los vestidos Más bajos que tengo De talla mini Quiero decir Esto me encantó Y me lo puse el otro día Me lo compré un poco O sea No lo quería para eso Pero justo me lo compré Y al día siguiente Tenía una entrevista Que era para la tele Y dije A ver Que me puedo poner yo Que no sea Ni muy verano Pero que tampoco sea Muy invierno Que no llame demasiado La atención Para que Cuando se imita La entrevista Estén atentos A lo que digo yo Y no a lo que llevo puesto Total Que me lleve este vestido Para la entrevista Así que si alguna La ve O sea Dará cuenta Que llevo este vestido Y luego Me hice con este cinturón Que ya verán Que me hice Con otro también Pero en un tono Más claro Que este es el cinturón Que yo quería No para este vestido Vale Me lo voy a poner Solo para que lo vean Pero yo quería Este cinturón O similar a este Para un vestido Que me compré Y yo quería darle el toque Me encanta Creo que Que tiene rollazo Que para ponértelo Como cualquier vestido Falta O lo que sea O pantalón O X Esto ya te da Toda la vida Que tú necesitas Que el color Muy bien Porque es un marrón Muy fácil Y muy agradecido Pero claro Al tener las tachuelas Plateado Pues ya cuando tú Te vayas a poner las joyas Ya hablamos querida Porque te van a dar los choques ¿Sabes? Y vas a empezar No pero es que tengo dorado No pero es que Te entiendo ¿Vale? Porque yo también soy De ese club Que si yo me pongo esto Pues ahora resulta Que me tengo que cambiar Y me tengo que poner Cosas plateadas Yo te entiendo hermana ¿Vale? Y por último Me hice con este collar Que hacía como Cuatro mil años Que no me hacía yo Con un collar De Sara Y tengo uno De Sara también De hace muchísimos años Con un montón de cosas Que cual eran Que cada vez que me lo pongo Me dice Mariela ¿De dónde es? Y es que me da una pena tremenda Cuando me preguntan por algo Que no pueden comprar Porque es como un desconsuelo ¿Sabes? Entonces este era muy O sea es similar En cuanto pues a la cadena Y que tiene los avalorios colgando Pero no tiene nada que ver El otro El otro tiene Es distinto Es como más Mar, verano Y esas cosas Y este pues un poquito más invierno Tiene granate Tiene malva Tiene algún verde por ahí Que puede jugar Tiene gris Creo que es ideal Para darle el toque A los looks O para así Mira Con un pantalón maquero Una camisa blanca Te pones la gargantilla Y ya tienes esa cosita ¿Sabes? Entonces tampoco es complicarse A veces Decorar los básicos Que ya tenemos en el armario Pero bueno Que este Me gustó No lo saqué del cartón Y ahora mismo no les sé decir El precio Barato no creo que fuera Porque generalmente Estas cosas Muy baratas en Sara No son Pero Pero Si les puedo decir Que si lo van a usar Son personas de usarlo Es un dinero Bien pagado Ya les digo Que yo esos collares Que les nombro Con avalorios y con tal Los tengo de hace muchos años Y los saco Y ahí sigue Tal cual Me los compré Como nuevos Y luego esto Que no lo he sacado Pero lo voy a sacar ya Un coletero Yo me pongo mucho Un coletero que compré En mango Y cuando tengo Boda Eventos O cosas así Y no quiero Quiero llevar una coleta Y no quiero que se me vea Pues Me lo tapo Con esa cosita dorada ¿Qué ocurre? Que la Lo que es la coleta De esa que yo tengo Se pasó ya Y en cualquier momento Me quedo yo en un evento Sin la coleta ¿Sabes? Y con el moño rosado De Victoria debajo Porque esa es la realidad Voy a poner para que vean Cómo queda No me veo No sé si está bien colocado Espero que sí Pero vamos Que es un poco para Tú darte Vida también en el pelo Porque el pelo Y el penado Importa Entonces bueno Me quedaría así ¿Qué es esto? Si te vas a hacer Una coleta alta Pues a lo mejor Ya te condiciona Porque claro Te quedaría como ¿No? Como más así para atrás No, no sé A ver Tendría que probarlo Pero yo lo compré Realmente pensando En las coletas bajas Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan pasado Un buen ratito De desconexión Les dejo las referencias En la cajita de información Espero que les haya servido Si es así No olviden darle pulgares arriba No olviden suscribirse al canal Y iba a decir Nos vemos el próximo No Y me dejas en comentarios Cuál ha sido tu prenda favorita Y qué te gustaría ver O qué te haría ilusión ver En los próximos vídeos Ahora sí que sí Y un besito Chau 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 Chau